Se invita a los presentes Es cuanto, presidente Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierres el sistema electrónico Díctame que hoy discutimos Tienen razón, el informe Lo votaron ocho diputados del PRI Uno del PAN que parece del PRI Uno del PANAL y uno del Verde Ecologista que es del PRI 11 de 19 Y hoy hasta parece otro informe del PRD ¿En qué medida el informe que se presenta Contribuye a que esta Cámara de Diputados Cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales? Miren diputados El tema en efecto es de importancia nacional La opinión pública Tiene que ver la funcionalidad y costo de la línea 12 Del metro de la Ciudad de México Y esta Cámara se encuentra obligada En el ámbito de su competencia Al combate a la corrupción Por lo que el objeto de la Comisión es loable Y es procedente Sin embargo, el juego político a través de la representación de los grupos parlamentarios Induce a algunos miembros de la Comisión Especial Para hacer una campaña sucia, parcial e ilegal del tema El objeto por el cual creada la Comisión Dar seguimiento de los recursos federales destinados a la línea 12 del metro Se ha desviado en el informe que se presenta Como se acredita con esta intervención El informe es vago e impreciso Y sus conclusiones tienen el objeto De presentar impactos mediáticos A través de la prensa nacional Y líderes de opinión Sobre supuestos actos de corrupción De los gobiernos de la Ciudad de México Con calificación aprobatoria de los ciudadanos No cabe duda que el informe que se presenta Más allá de la encomienda a sus integrantes Se convierte en un instrumento de propaganda política Dentro del proceso electoral 2015 De ahí la insistencia De hace unos minutos de Gutiérrez de la Garza De turnar el informe a las autoridades Que se recomiendan en el mismo En la política trapera, desleal Hay que ser cínicos Pero intentar guardar las formas Porque si no hacen evidente Y más evidente lo evidente No obstante el descaro de esta estrategia política Del hinchamiento y reafirmamiento De mi postura Y del morena De combatir frontalmente a la corrupción Yo me podría atrever hasta a citar Al clásico de la corrupción Aquel, y obviamente me mofo Y obviamente lo parafraseo diciendo Como él dijo No te preocupes, Rosario Yo le podría decir No te preocupes, Marcelo Sí, diputados En política existen principios Y se exige congruencia Si la finalidad es el combate a la corrupción En la línea 12 del metro De la Ciudad de México La Secretaría de la Función Pública La Procuraduría General de la República La misma Procuraduría del Distrito Federal El propio Jefe de Gobierno La propia Asamblea Legislativa Pueden iniciar procedimientos administrativos y penales Contra los actos de corrupción Que se pretenden imputar A los funcionarios de alto nivel Que toleraron contratos ilegales Y desvío de recursos Diputado Gutiérrez El Procurador General de la República Jesús Murillo Cara Así como la Secretaría de la Función Pública Ambos bajo el mando superior De Enrique Peña Nieto Pueden iniciar las investigaciones necesarias En contra de estos altos funcionarios Del gobierno de la Ciudad de México Por el supuesto desvío de recursos federales No es necesario que usted Su fracción parlamentaria del PRI Con sus comparsas y socios Del Verde Ecologista Y el Diputado del PAN Que parece del PRI Justifiquen su actuación arbitraria Soportadas con un informe parcial E infundado de la Comisión Especial Para que un Procurador General de Justicia Que se ha negado a conocer Investigar actos de corrupción de verdad Como el de la Casa Blanca de la Primera Dama La de los amigos y compadres De Peña Nieto Los del Grupo Higa Que hasta dicen que son sus prestanombres Juan Armando Hinojosa Cantú De Ricardo San Román Duné de la constructora Cuiza Que se han enriquecido Con la asignación de obra pública Esta Cámara no puede ser comparsa De una estrategia de comunicación Política electoral del PRI Que pretenda investigar A exfuncionarios de la Ciudad de México A partir de supuestas recomendaciones De esta Comisión Especial De esta Cámara La desesperación por el descrédito De un presidente Enrique Peña Nieto Marcado y señalado por la corrupción La ineficiencia administrativa Y las erráticas medidas económicas Así como la complicidad y la incapacidad Para frenar a la delincuencia organizada En este país Obligan al gobierno federal A crear estrategias fallidas A costa de la inconstitucionalidad Y la legalidad Con la que debe de conducirse Esta Cámara de Diputados El exhorto A los diputados y diputadas De las distintas fracciones A no caer en el uso político Que pretende Enrique Peña Nieto Y su partido el PRI Es para no convertir Esta estrategia electoral Que está implicando ya una guerra sucia En el informe que se ha publicado En la Gaceta Parlamentaria En el apartado de conclusiones Refiere diversos temas Nada más quiero destacar uno o dos Cuando en la página sesenta y ocho Habla del origen del problema Deficiencias de diseño Y la falta de coordinación de los trabajos Existe un tratamiento errático En estas conclusiones falsas Que muestran la falta de oficio legal De quien la redacta Es de destacar la parcialidad Con que se usa la información Obtenida por la Contraloría General En la página sesenta y nueve Y setenta del informe En un primer momento Reconoce el sentido de Resarcimiento administrativo y social Que tiene el fincamiento De sanciones a servidores Quien elabora las conclusiones Del informe de motu propio Valora y juzga A los alcances de la responsabilidad Administrativa Que ha determinado la Contraloría Del Distrito Federal Posicionándose como una instancia Segunda sancionadora Para señalar que es insuficiente La responsabilidad En la base de la pirámide Por la que debe Procederse a sancionar A mandos superiores Y a quien se responsabiliza Para el juego mediático del tema Las declaraciones de priistas Y panistas No existe otro más que Marcelo Al afirmar que las conclusiones Es necesario llegar A los últimos responsables Etcétera Esta imperiosa necesidad De llegar a las autoridades De nivel superior Es ambigua y confusa No se señalan responsables directos Ni se acredita sobre todo Responsabilidad alguna Y ustedes Pues nada más Dan elementos de prensa Para justificar Toda la corrupción Pero no van ni siquiera A los datos De la propia Auditoría Superior de Hacienda Y esta superficialidad Y simpleza De las acusaciones Es lo que me llevan A mí a chacotear Con este No te preocupes Rosario Pues no te preocupes Marcelo No solo porque El contenido Del informe Es errático Y mentiroso Sino además Y fundamentalmente Porque los habitantes De la Ciudad de México No creen en el PRI Ni en Peña Nieto Saben y conocen De la corrupción Que infesta Al Poder Ejecutivo Federal Saben y conocen Que de las estrategias Electorales De medrar Con la pobreza De los mexicanos No cambia Voluntades De ciudadanos Conscientes De combatir A la corrupción Sabemos Que la corrupción El nido De la corrupción Está en los pinos Y ahí es a donde Tenemos que llegar No con ese discurso De hace un rato De Peña Nieto De que Bueno ya era difícil Ir atrás Del decálogo Dichoso Pues está peor Que el decálogo Lo que acaba de decir Bueno ya Querer poner Como el artífice De limpiar De la corrupción Al país Al licenciado Virgilio Andrade Un expriista De viejo cuño Totalmente manipulable Por el poder Que carajos Le va a limpiar A toda la corrupción Que emana De los pinos Y del propio Peña Nieto Yo quisiera retar A que Peña Nieto Hubiera dicho Quiero que me investigue El congreso Quiero que me investigue Una comisión Independiente Autónoma Le falta valor ¿Por qué? Porque sabe Que tiene una cola De aquí A Campeche A la playa De Campeche De toda la corrupción Que emana De la presidencia De la república Y obviamente No vamos a esperar A que él pida La investigación La comisión De investigación Ya es un mandato De alrededor De doscientos Diputados federales Es derecho De minoría Y vamos a investigar La corrupción El que nada debe Que nada tema Y esto es lo que Vamos a hacer Los diputados Federales Yo finalmente Apelo A ustedes Legisladores Legisladoras Con dignidad E independencia Política A determinar La devolución Del informe A la comisión Para que se ajuste Al objeto Para el cual Fue creada Que esta se conduzca Con legalidad Imparcialidad Objetividad Certeza Y máxima publicidad Sin caer En el juego Político Ordenado Por los pinos Y bucareli Es cuanto Cámara de diputados Sexagésima Segunda Legislatura